Bueno, seguimos aquí en el predio de Valderrama, estamos con Leo Mercado, también uno de los organizadores y también participativamente de lo que son los circuitos aquí locales de Montambay. Bueno, Leo, hoy se dio probablemente cita a otra carrera con otra modalidad, la modalidad que es pareja, que es similar a la transmontáña. Sí, bueno, esta carrera fue con el objeto de que se vayan formando las parejas, que se vayan corriendo en pareja, sepan cuál es el mecanismo para encarar el transmontáña que se está por venir. Y bueno, contentos porque se han logrado 42 parejas, el circuito estaba bastante bueno para recorrerlo, a pesar de todas las inclemencias de tiempo que ha habido todos estos días anteriores, la semana pasada. Hoy estaba muy lindo, no había gran riesgo para los que corrían, o sea que estábamos tranquilos hasta con parejas que por primera vez se han hecho presente acá en el circuito. Y en ese sentido, el transmontáña es algo que se fija el biker durante todo lo que es el anuario, digamos. Siempre es un motivo, es algo para estar ahí en Tucumán. Exactamente. El transmontáña, como la Río Pinto, el desafío Río Pinto y Villa Alto Toral, que se estaba realizando estos últimos años, son las carreras que se pone en mente el biker. Son distintas modalidades. El transmontáña, con Río Pinto y Villa Alto Toral, no tiene nada que ver. Son caminos más anchos, es para rodar un poco más. Si bien tiene sus dificultades, la Río Pinto tiene 11 kilómetros, una trepada tremenda, pero nada que ver con el transmontáña. El transmontáña es pura montaña. Ahí, quien hace un transmontáña se recibe de biker, digamos. Porque hay río, hay de todo. Ahí tiene río, tiene arroyo, hay salto, hay hondonadas, hay piedras, hay parte con arena, parte con barro, sendero, tiene de todo. El menú completo para un biker. Bueno, por último, no sé a quién tienen que agradecer, es que siempre están apoyando. Bueno, el agradecimiento infinito, muchas veces nosotros nos olvidamos de algunas personas, les pedimos perdón, no es que no los tenemos en cuenta, sino que no estamos acostumbrados a que por ahí nos hagan notas y se nos están basando. Pero nosotros tenemos policía de tránsito, los vice policías, la ambulancia del hospital, el periodismo. El periodismo que muchas veces está como ustedes, con la radio, hay veces vienen de otras localidades, están viniendo de Joaquín de González, a veces de la localidad del Tala, hacen notas para los noticieros locales. Así que a toda esta gente y a todos aquellos que incondicionalmente, de una manera u otra, nos están colaborando con el cronometraje, con la marcación del circuito principalmente, al dueño de estos circuitos, de estos campos, el señor Modolet, que desinteresadamente nos brinda sus instalaciones. Así que, bueno, a todos ellos muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, un gusto, Don Leo, y bueno, nos están volviendo seguramente. Muy bien, así nos vemos en nuestra oportunidad. Gracias por haber venido a apoyarnos también a ustedes.